¡Pfs! ¡Pft! 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 ¡Ey! Muy buenas a todos chavales Eh... bueno hoy os traigo un video rapidito y la verdad es que es simplemente para promocionar a a un amigo mio un... vamos a llamarlo ya youtuber y es un... es... lo considero amigo de youtube básicamente porque en mis inicios de mi canal me empecé... vamos, es de los primeros que me seguía desde el principio Y el cual me escribió mensajes, me decía cómo mejorar el asesor de Minecraft Y me echó una mano, así que yo se la voy a echar ahora Todos sabéis que yo no suelo hacer promociones Así que no vengáis ahora Luis, por favor, hazme una promoción Porque no, no va así O sea, primero si queréis una promoción bien hecha y demás Debéis de saber que no va a ser todo coser y cantar Es decir, Luis, hazme una promoción Venga, vale, yo te la hago No, no, no Yo solo voy a hacer promociones a amigos muy cercanos míos O a gente que, por ejemplo, es el caso de este que os estoy señalando de Axtor Gente que me ha ayudado a mí en mis inicios O gente que me ha ayudado a diario O sea, no va a ser el primero que llegue y pum Así que bueno, sin enrollarme mucho más Os vamos a enseñar su canal Nos metemos a su canal y bueno Es un canal que él está empezando, vale Él está empezando ahora mismo Como veis, tiene unos poquitos subs Tiene 36 suscripciones Y casi mil visualizadores Casi mil visualizaciones Se creó el 9 de marzo de 2014 Así que todavía no llega el año Pero poquito le falta Bueno, vamos a ir al inicio A mí no me sale, no sé por qué no me sale Como normal, pero bueno Publicación en el Tinder No, vídeos subidos Vamos a vídeos subidos Bueno, a lo mejor lo vamos a ver desde aquí Bueno, últimamente por lo que estoy viendo Sube Destiny Ya me lo dijo a mí Me dijo que me viese sus vídeos Así que no te preocupes Que pronto me pondré a ver tu serie de Destiny En cuanto tenga un ratito Porque ya sabéis que estas fechas entre Navidad y tal Son un poquito complicadas Bueno, aquí tenéis Destiny, 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 Destiny Destiny supongo que será al principio Luego también sube Minecraft Minecraft, Skyward, Skyward Que estos vídeos sí los he visto Este también Luego server Pues si queréis ver el server Aquí está Call of Duty Modern Warfare 3 Skyrim Skyrim Una promoción aquí a Fela Gaming Y bueno Aquí tenéis más Minecraft Estos son sus inicios Estos vídeos son grabados Con el teléfono Bueno, bueno, ya hablé yo con él Me pidió consejo Tal Le dije Mejor con una capturadora Evidentemente Y bueno, aquí tenéis Pues el resultado, por ejemplo Es Un vídeo Aquí está, Héctor Como veis Vídeos a A 720 Es decir, HD Bastante Bastante buenos Bastante buenos Deciros poco más Simplemente pasaros por su canal Suscribiros Darle like A los vídeos Que sabéis que eso siempre ayuda a todo el mundo Y Y que nada Que lo paséis Que pronto este canal va a empezar a A subir Bueno, como ya estáis viendo Me voy a volver a meter Lo tengo yo aquí Si queréis meterlo directamente Lo tengo yo aquí En promoción de canales amigos Lo tengo aquí el segundo Como veis De los primeros Que me apoyó yo a mí Yo cogí Y le eché una mano en cuanto pude De hecho Hace siete meses Hace siete meses Me hizo a mí la promoción Vamos a ver Hace siete meses Cuántos suscriptores tenía yo No sé yo si saldrán Los suscriptores que tenía yo No lo sé No lo sé No va a salir Pero tenía muy poquitos Muy poquitos suscriptores yo Y bueno, como veis Hace siete meses Hace siete meses Todavía no tenía ni mil suscripciones Y ya tengo casi dos mil Así que Para que veáis que Este chico me ha apoyado Desde el principio Y que vosotros Debéis de hacer lo mismo Ir a su canal Apoyarle Y ayudarle a crecer Así que nada Os dejo aquí con su canal Un saludo a todos Os deseo feliz navidad Y próspero año nuevo Que estamos ya en víspera Y hasta la próxima Adiós Con el corazón